¡Buenas tardes a todos! ¡Un año más! ¡Un año más en las calles! Hoy, 12 de mayo de 2013, salimos a la calle en más de 50 ciudades del Estado español, al igual que en otros 15 países. Os hemos convocado en esta plaza, nuestra plaza, la plaza 15M, la del pueblo, para conmemorar el segundo aniversario del movimiento ciudadano 15M, que nació un domingo como este hace dos años. Desde entonces, estamos luchando para exigir un cambio global y construir ese otro mundo posible. Solo desde la unidad podremos lograrlo. Por eso, asambleas del 15M y 40 colectivos en lucha del País Valencia, agrupades en totes chuntes, os animamos a uniros a nosotras para defendernos de los ataques de los gobiernos ilegítimos, de la troika y de los mercados financieros. Digámoslo claro, estamos hablando de una guerra declarada por parte del 1% al 99% de la población mundial. Una guerra en donde las armas que emplean son el miedo, los recortes y la pobreza. Nos sobran más de 6 millones de razones para estar aquí, en la plaza, para gritar de indignación por las familias que ya no pueden mantenerse y pasan hambre. El primer derecho social debe ser garantizar la existencia de las personas. No existe una mayoría silenciosa. Entérense, señor Rajoy y compañía. El pueblo está aquí, el pueblo está en la calle, porque hemos despertado y ya no nos creemos vuestras mentiras. Estamos hartas, hartas de que nos criminalicen y nos llamen terroristas por protestar pacíficamente, por reclamar lo que es nuestro y que ellos, los de arriba, nos están robando. Artas de que los que nos gobiernan utilicen la violencia física contra nosotras y los nuestros, contra nuestros hijos, por pedir lo que es justo. No hay libertad sin dignidad y vamos a luchar por ello. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que nos convocamos al carrer en más de 50 ciudades de l'Estat espanyol y también en otros 15 países más. Nos hemos convocado en esta plaza, la nuestra plaza, la plaza del 15 de maio, la del pueblo, para conmemorar el segundo aniversario del Movimiento Ciudadano 15M, que va a ser un diumenge como este, hace dos años. desde entonces hemos luchado por exigir un cambio global y por construir este otro mundo posible y solo desde la unidad podremos conseguirlo por eso, asambleas del 15M y 40 colectivos en lucha al País Valenciano todas agrupadas en todas juntas os animamos a unirnos por defenderse del setor constante de los gobiernos ilegítims, de la troika y de los mercados financieros diguem-ho clar, del que estamos hablando es de una guerra declarada por parte del 1% al 99% de la población mundial una guerra donde las armas que empren son la por, las retalladas y la pobreza y los botxins son los poderosos en la col·laboració dels seus polítics servils a la seva causa i les víctimes, les víctimes són nosaltres som tu, jo, les nostres famílies, les nostres veïnes eixim el carrer perquè estem indignades perquè estem emprenyades perquè estem enfurides indignades cada vegada que retallen en pensions i subsidis d'atur i rebaixen els salaris i puixen els impostos o augmenten la edat de jubilació o supromissen els serveis públics i ataquen el temps als funcionaris o desmantelen la sanitat i l'educació públiques emprenyades de veure com sí hi ha diners per salvar a la banca podrida i no per rescatar a les persones enforides al veure com les persones dependents es queden sense atenció com els immigrants es moren a les portes de les urgències o a les seues cases per no tenir una targeta sanitària o com persones angoixades es lleven la vida quan van a ser desnonades ens obren més de 6 milions de raons per ser aquí a la plaça per cridar d'indignació per les famílies que ja no poden mantenir-se i passen fam el primer dret social ha de ser garantir l'existència de les persones no hi ha una majoria silenciosa a dones, senyor Rajoy i companyia el poble està així el poble està al carrer perquè hem despertat i ja no ens creiem les vostres mentides estem fartes que ens criminalitzen i ens diguen terroristes per protestar pacíficament per reclamar el que és nostre i que ells els d'edat ens estan robant fartes que els que ens governen utilitzen la violència física contra nosaltres i els nostres per demanar el que és just no hi ha llibertat sense dignitat i anem a lluitar per això per tot això us animem que us uniu o que continueu treballant en qualsevol col·lectiu per a posar en marxa accions concretes i alternatives possibles per crear un sistema que sí ens es presenti el poble unit mai més serà vençut sí es pot sí es pot sí se fe sí se fe valencians valencianes guapes re boniques reprecioses plaers de ma vida perdó perdó perdón por el calentón pero a veces me posee el espíritu de Rita y Antoni dejar de reír os saco las excavadoras a la calle yo no sé vosotras pero yo me río por no matar porque esto es un genocidio no estamos viviendo estamos sobreviviendo germanes germanes abans sempre abans en memoria y dignidad germanes germanes totes a una veu señor pirotècnic pot comenzar la revolución 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 la forma de afectadas por las hipotecas desde aquí en la plaza en la que nos encontramos hace ahora dos años queremos en primer lugar trasladaros nuestro agradecimiento por el apoyo que las asambleas del 15M y que individualmente tantas y tantas personas nos habéis prestado durante estos dos años apoyo gracias apoyo para detener decenas de desahucios en esta ciudad o en otras muchas ciudades y pueblos valencianos como Gandía Aldaya o Mislata o Torrente Alcocebre apoyo perdón apoyo con vuestra participación en las protestas frente a las oficinas bancarias firmando o recogiendo firmas para la ILP o vuestro apoyo en los escraches las pasadas semanas cuando tratábamos de inculcar algo de sensibilidad de humanidad a esos frívolos que dicen representarnos gracias a todas y a todos vuestro apoyo vuestro apoyo nos ha dado aliento nos animaba cuando llegaba la comisión judicial y los procuradores al servicio de la banca nos ha permitido resistir pacíficamente pero resistimos cuando gentes vestidas de uniforme se acercaban decididos a hacer cumplir la orden de dejar a otra familia sin techo me llevo mal con los micrófonos dice el poeta Ernesto Cardenal que la solidaridad es la ternura entre los pueblos y entre los de abajo bendita solidaridad que nos hace fuertes bendita nuestra solidaridad que nos mantiene en pie y nos ha hecho llegar hasta aquí ella es el combustible para impulsar la voluntad popular con ella se construyen los movimientos de reivindicación y solidaridad en los perdón me he saltado con los movimientos de reivindicación y con ella se aceptará finalmente la voluntad ciudadana y además queremos deciros que la plataforma de afectades perles hipoteques vamos a seguir necesitando de todo ese apoyo y solidaridad en los próximos meses este es el segundo mensaje que queremos daros esta tarde estamos más indignadas que antes porque ya sabéis lo que ha pasado ¿no? hemos llamado a la puerta del parlamento con la representatividad de más de un millón cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas apoyándonos y hemos recibido el no como respuesta no no a la dación en pago no a la moratoria de los desahucios en tiempos de crisis no al alquiler social para cada familia que pierda su vivienda el PP nos ha respondido que la banca va primero y las personas afectadas por las hipotecas después han decidido ser insensibles no escuchar a la clarísima mayoría ciudadana favorable al derecho a la vivienda y a una solución justa a la estafa hipotecaria prefieren unas cortes que estén de espaldas al pueblo pero cercanas a la banca porque seguramente temían tanto como perder los favores de la banca el que un sí a la ILP hubiese señalado una vía temen que hubiese cundido el ejemplo y que en otros colectivos maltratados se iniciase el camino no solo de la protesta sino también de la desobediencia del escrache de la resistencia eso temen el contagio de la lucha popular teníamos razón hace dos años cuando en esta plaza se coreaba que no que no nos representan si alguien tenía dudas hoy es claro el parlamento y el senado están falseando la democracia conscientemente y sin escrúpulos falseando la democracia una mayoría absoluta del PP es una dictadura absolutista de la oligarquía financiera y de sus negocios la nueva ley hipotecaria que preparan solo hace pequeños cambios para que lo principal siga igual en unos meses se pondrá de nuevo en marcha la máquina de desahuciar habremos conseguido que las deudas sean un poco menores algunos cientos de desahucios menos pero el grueso de quienes están amenazadas con perder sus casas seguirá sin soluciones así que no nos engañemos no nos engañemos tenemos unos meses duros por delante con desahucios con disputas en los juzgados multas seguro que con más víctimas pero no vamos a perder la confianza no vamos a rendirnos estamos decididas a seguir luchando aprenderemos a estar más organizadas volveré uy esto ya lo he leído ¿no? que mal me está saliendo hoy bueno no vamos a rendirnos estamos decididas a seguir luchando eso ha quedado claro ¿verdad? sí vale pues espera que me encuentre denunciaremos las miles de casas vacías de personas y decididas y dedicadas a la especulación pasaremos a ocupar tanto bancos como las viviendas que se nos arrebatan y para todo eso os seguimos necesitando a vosotras a vuestra solidaridad necesitamos que las asambleas del 15M sigan vivas alegres y participativas y también necesitamos claro está a todo el resto de colectivos y organizaciones que hoy hemos convocado desde la unidad esta manifestación a todos y todos la protesta seguís solidaridad desobediencia unidad si es pot ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!